Música Pillancicos y Parranda Gaitera llegó la Navidad a la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas. Evento amenizado por Grupo Gaitero Subevistas y el Ensamble de Voces de la Casa de los Saberes. Y como invitado especial, el Orfeón de la Unexpo del Núcleo Guarenas del Estado Miranda. Entretanto, el director del grupo Daniel Hernández informó que... Y bueno, el objetivo de esto es darle inicio a la Navidad, de buscar ese toque navideño que siempre buscamos, que es la paz, la armonía, la familia, los regalos y bueno, darle ese ambiente de una vez a la universidad. Vamos a pasear el repertorio por popurrí dedicados al Zulia, dedicados a la fiesta y bueno, nada, a gozar y a gaitear. Por otra parte, el director general de Cultura de la UBB, Israel Girón, explicó... Estamos dando inicio esta mañana a la celebración de la gran avanzada cultural rumbo a la victoria del 6 de diciembre. Tendremos todos los martes actividades culturales en esa fiesta rumbo a esa gran fiesta del 6 de diciembre. Los visitarán universidades amigas, la UNEARTE, la UNEXPO, la Universidad Nacional Abierta, nuestro ensamble de voces y nuestro grupo de gaita que está dando inicio esta mañana con su popurrí de gaitas unido a la gran celebración navideña. ¡Somos UBB, un grupo a la victoria del 6 de diciembre! ¡Somos UBB, un grupo a la victoria del 6 de diciembre! Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Síguenos en arroba UBB y entérate de todo lo que ocurre en nuestra Casa de los Saberes.